Música Bien, encontramos la oficina de empleo, tenemos una persona que está con Diamela, de bueno, Diamela, novedades. Buen día a todos, buen día Fer. Bueno, acá desde la oficina de empleo, nosotros con el equipo, estamos trabajando en el plan de innovación social para el empleo. Bueno, en el marco de toda esta situación que estamos viviendo, pensando nuevos enfoques para estas pseudo nuevas economías que van a surgir y que tenemos que estar preparados. Arroyito es una ciudad que está inmersa y está inserta en la globalidad que hoy estamos viviendo, valga la redundancia, y la verdad que tenemos que prepararnos para eso. Así que estamos trabajando fuerte en lo que tenga que ver con estas nuevas estrategias de empleo. Cuando se habla de estrategias de empleo, indudablemente, las variantes, digamos, existen y están, y bueno, para que la gente pueda también sumarse a ellas. Y digamos, y hay cuestiones muy particulares en las que ustedes están trabajando, ¿no? Sí, nosotros hoy estamos activando muy fuerte lo que es el núcleo de emprendedores, que por una cuestión que no nos podemos juntar con muchas personas a la vez, lo estamos haciendo muy personalizado, pero vamos a tener novedades de eso. Lo que queremos es identificar en qué instancia están nuestros emprendedores en Arroyito para poder darles las ayudas necesarias, sobre todo que se puedan proyectar como un negocio. Hoy en día todas las lecturas a niveles económicos, nacionales e internacionales, van por el lado del empoderamiento de los emprendimientos. Y conjunto con eso, de estas nuevas economías, que es la famosa economía social y solidaria, o popular, que son las cooperativas de trabajo. Entonces, estamos trabajando también en esto, gestando pruebas piloto para que puedan, bueno, constituirse qué es lo que queremos, que las personas tengan su trabajo genuino. Y bueno, y en conjunto de todo esto, Fer, también, lo que estamos haciendo es pensar cómo ayudamos desde el comienzo, desde las bases, en este entorno del empleo. Entonces, con el equipo, desarrollando nuevas estrategias que tengan que ver desde el nivel escolar. Con un taller, por ejemplo, que estamos escribiendo con las chicas, es una primicia, un taller de orientación laboral, en donde los jóvenes ya salgan, digamos, del secundario con la idea de qué hay en su ciudad, cuál es la realidad laboral que los va a esperar en su ciudad. Cuántas empresas hay, cuántas pymes hay, cuántos comercios hay, a qué se dedican esos comercios, cuáles son las famosas profesiones y empleos del futuro. Entonces, que nosotros nos podamos ir guiando desde hoy el rol que nos toca, para, de acá a un tiempo, quizás, que el impacto no sea grande, ¿no? Diamela, uno podría decir, por ahí, cuál es la mayor preocupación, o podríamos decir, cuál es el mayor peligro que ustedes observan en el hoy de la gente, en los tiempos que vivimos. Sí. Hoy la gente, sin duda, es que está preocupada, aquellos que no tienen trabajo, y nosotros hoy estamos, justamente, ocupándonos de un segmento de la población, que son los jóvenes que no han tenido la posibilidad de terminar el secundario aún, y se suma que están sin trabajo. Entonces, se los está acompañando con los programas, que el único que está activo de la nación, que es este, destinado a los jóvenes, entre 18 y 24 años, que no hayan terminado el secundario, que si alguno ve esta nota y quiere acercarse a la oficina de empleo, que lo haga, y sobre todo, que también lo puedan hacer las empresas. Empresas, nos referimos a comerciantes, pequeños, chicos, medianos, grandes, lo que sea, porque, bueno, son programas que tienen que ver con los entrenamientos laborales para jóvenes, y en donde se les da la oportunidad de que ellos hagan una pequeña inserción laboral, que pasen por esa experiencia. Y, bueno, obviamente que tienen sus beneficios, porque es un programa que ya viene dado de la nación, tanto económicamente como a nivel de formación, y pedimos también que se acerquen las empresas, porque, bueno, entre todos vamos a poder hacerlo mucho mejor a este tema de la inserción laboral, que por ahí nosotros tenemos que entender que el impacto, como te dije al comienzo, no va a ser ahora, inmediato, sino que va a ser dentro de un tiempo. Entonces tenemos que estar preparados para eso, de poder atajar la mayor de las necesidades de las personas, evacuarlas. En cuanto a ese tema, digamos, qué expectativas han visto ustedes en cuanto a los comercios, las empresas, digamos, porque, digamos, viven tiempos muy difíciles también, donde esto hasta que no se abra todo, por ahí también es una lucha constante de ustedes, y también de las empresas, es decir, tomar personal o los comercios, tomar personal, digamos que realmente es un esfuerzo de todos, ¿no? Sí, por eso que las energías y los esfuerzos están en darle fuerza y valor a los emprendedores. Creemos, y en análisis que hemos hecho con empresas, con comercios, que quizá realmente la incorporación de nuevos vacantes laborales y demás se va a ver afectada, sin duda, seguramente que quede suspendido eso por un tiempo, pero no así se va a ver suspendida la producción o lo que haga el trabajo cada uno. Y seguramente que necesiten gente, digamos, que los provea de cosas. Entonces, en este marco de generar proveedores locales y demás es donde queremos empoderar a los emprendedores que se formalicen, que sepan lo que es un plan de negocios, que sepan cómo tener, digamos, su propio negocio, cómo sacar un costo, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer ventas mayoristas, ventas mayoristas, minoristas, y ahí vamos a estar ayudando a muchas personas, porque una empresa va a poder contratar a ese emprendedor y sin duda que el emprendedor va a tener trabajo. Entonces, esa es la cadena de valor que muchas veces hoy estamos pensando nosotros en eso. Diana, bueno, siempre nosotros agradecidos por el recibimiento de ustedes y además nosotros poder también hacerle llegar a la gente cómo se está trabajando aquí en la oficina de empleo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recordemos que esto es un esfuerzo de todos. Hoy, a pedido de expreso también de nuestro intendente de Gustavo, estamos desarrollando todas estas nuevas estrategias porque de verdad que nos interesa y tenemos que estar preparados más allá que hoy por este aislamiento que estamos viviendo. Por ahí los pasos que damos a lo mejor no son tan ruidosos, no que son más silenciosos, pero lo que estamos haciendo es de forma más personal y ir artesanalmente quizás muchas veces trabajando ciertas cosas para, bueno, para el cuidado de todos, pero sin dejar de dar respuesta a las personas, que eso es lo más importante. Así que invitamos a las personas a que se acerquen, a aquellas que estén a lo mejor más vulnerables en esta cuestión del empleo, que se acerquen, que se acerquen las empresas. Es muy importante que nosotros conozcamos qué hacen para poder transmitirle a los futuros también trabajadores que tengamos acá en la ciudad y, bueno, y hacer entre todos un trabajo mancomunado y desde ya agradecerte a vos que estás siempre. Gracias, Diame. Gracias a ustedes.